¡Ey, ey, ey! Soy Cliff and Dick. No, soy Javi Moreno. Y te estarás preguntando, ¿qué hace otro vídeo de Programar.cloud si no hace ni una semana de la anterior? Y es que tiene truco. Gracias a Ferny. Mil gracias, tío. Ha grabado un súper vídeo colaborando con este canal para explicar cómo crear un conmutador. Ya sabéis, en las habitaciones grandes que tenemos, como el comedor o este tipo de habitaciones, tenéis varios interruptores en las paredes y queréis poder encender y apagar las luces utilizando cualquiera de ellos. Pero, además, también queréis poder hacerlo por Wi-Fi con el Sonoff. Bueno, pues él os cuenta cómo hacerlo. Apuntaros a su canal, veréis el link en la descripción de este vídeo y en el programar.cloud, en el blog. Y echarle un vistazo, que está súper interesante. ¡Mil gracias, Ferny! Muy buenas a todos. Hoy me voy a estrenar haciendo un vídeo colaborativo para el canal Programa Cloud, de nuestro amigo Javi. Vamos a hablar sobre los dispositivos Sonoff y vamos a explicar cómo hacer una conmutada y también un interruptor simple. Vamos a utilizar mecanismos de pulsador, los que se utilizan para los timbres de la vivienda. Si queremos hacer una conmutada, podemos hacer con dos, con tres, con cuatro, lo que queramos. Lo primero de estos que vamos a tener que hacer, esto vale para cualquier Sonoff. Cualquier Sonoff que tenga un botón, un botón físico, pues lo que vamos a hacer es desmontarlo. Yo esto lo tengo reciclado. Lo he tenido puesto, lo he tenido en silicona, en una pared. Todo lo que estoy utilizando va a ser material que tengo aquí reciclado. Tenemos que abrir el dispositivo Sonoff. Yo este me va a abrir fácil porque ya lo he abierto varias veces. Depende de que ustedes tengáis, tenéis que mirar si tiene algún tornillo, de cómo abrirlo. Una vez que lo tengáis abierto, vamos a identificar si tiene tornillo. En este caso tiene cuatro tornillos. Lo que tenemos que hacer es quitar los tornillos. Una vez que le hayamos quitado ya las tapas a nuestro dispositivo Sonoff, en la parte trasera vamos a buscar las pistas del pulsador. El pulsador que tenemos aquí. Lo volteamos y en la parte trasera tenemos que buscar cuáles son las pistas. Vamos a hacer un poco de zoom para que se pueda apreciar mejor. Como podemos ver, el pulsador está justo detrás de aquí y tiene que ser estas cuatro pistas de aquí. Mira, vamos a hacer más zoom para que se vean mejor. Las pistas tendrían que ser esta, esta, esta y esta. Está justo detrás el pulsador, que sería este. Ahora tenemos aquí las pistas. Justo detrás. Sería esta, esta, esta y esta. Si yo lo presiono así un poco contra la mesa, lo vamos a hacer un poco para quitar el zoom. A darle así, como está el pulsador detrás, no sé si llegáis a escucharlo, le estoy presionando al pulsador. Ahora, a continuación, vamos a conseguir un teste y vamos a ponerlo para poder medir continuidad. Una vez que lo tengamos ya puesto para medir continuidad, vamos a identificar que esas sean las pistas correctas. Ya lo tenemos para medir continuidad. Ahora vamos a mirar en estas pistas de aquí, que son estas, uno, dos, tres y cuatro. Estas son las del pulsador. Vamos a mirar, ponemos una aquí y ponemos otra aquí, ligeramente, sin presionar el son off ni nada. Y vemos que está pitando ya. Vamos a comprobar de abajo y ya tenemos continuidad. Ahora vamos a verificar esta con esta. Voy a hacer un poco de presión para darle al interruptor que tiene. Vemos que cuando presiono ya tiene la continuidad. Entonces sería esta y esta, o esta y esta, sería lo mismo. Aquí vamos a coger un cablecito y vamos a soldar uno aquí y otro aquí, en estas dos pistas. Vamos a coger un cable y lo soldamos. Da igual el color que sea, los milímetros que tenga el cable, no importa. Ya que solo es para un pulsador. Vamos a conseguir la soldadora de estaño y un poquito de estaño. Y vamos a seguir. Una vez terminadas las soldaduras que hemos identificado anteriormente en el pulsador de nuestro dispositivo son off, vamos a comprobar si están bien hechas. Vamos a coger el teste, lo ponemos en continuidad, para medir la continuidad. Y verificamos el cable, ponemos una en cada pinza del teste, en cada punta, como ustedes queráis. Podéis llamarlo. Una vez que tengamos ya esto preparado, vamos a pulsar y vemos que está funcionando correctamente. Ya tenemos los dos cables con el pulsador. Una vez que ya hemos terminado la soldadura, hemos verificado con el teste en continuidad si el pulsador funcionaba correctamente en los dos cablecitos. Vamos a volverlo a montar en la caja, con los tornillos que habíamos quitado anteriormente. Colocamos los tornillos. Y ya tenemos. Una vez que ya le hemos puesto los tornillos, ya lo tenemos todos los tornillos puestos, aquí le he puesto yo unas pinzas para probarlo mejor y para hacerlo a ustedes más rápido. Vamos a verificarlo con el teste. A ver si está bien. Lo ponemos en continuidad. Ahora están... Aquí se estaban tocando un poco. Ahora la tenemos bien. Vamos a probar, vamos a poner una pinza en cada lado. Y ahora vamos a pulsar el botón. Y vemos que tenemos continuidad cuando pulsamos. El botón. Ahora que todo lo tenemos bien. Tenemos... Para poner la tapa. Si queremos volver a poner la tapa. Que hay en algunas cajas que no nos caben y la caja de esta no la vamos a poner. Pero bueno, si queréis poner la caja, hay dos maneras. Antes de haberle puesto los tornillos, hay que hacer un orificio por la parte trasera para poder sacar el cable del pulsador. Y si no, en la tapa aquí podemos hacer un recorte con unos alicates, con algo que podamos cortar. Yo voy a realizar el corte y continuamos. Una vez que ya le hemos hecho el agujerito en la tapa para poder pasar el cable, vamos a proceder a taparla. Lo ponemos para que quede por aquí. Lo apretamos, que vaya encajando todo en su sitio. Esto ya está bien encajado. Ahora vamos a cabrearlo. Esto ya sabemos, pero si no sabéis, os doy un repasito rápido. Aquí tendríamos los neutros. El neutro de entrada y el neutro que iría a la lámpara. Da igual donde conectemos el neutro que sea, porque esto es solo para alimentar y para que los dos bornes sonrían los mismos. Aquí tendríamos la línea de entrada. Pondríamos una fase. Aquí tendríamos los tierras. Y aquí sería la fase de salida que iría a la lámpara. Vamos a cablearlo y vamos a continuar. Una vez que ya lo tenemos cableado, nuestro sonoff, vamos a hacer un repasito para ver cómo lo he cableado. Para que lo podamos comprender todo un poquito mejor. Tenemos una bombilla con un casquillo y viene una manguerita negra. Que es esta que tenemos por aquí detrás. Aquí tenemos un enchufe con una manguera blanca que sería la de alimentación. Vamos a hacer un poquito de zoom y vamos a verlo. Empezaríamos con este cable azul que estaría en el primer borne. Que sería el que viene de la manguera negra. La manguera negra que va al casquillo con la bombilla. Sería el primer neutro, el azul. El marrón iría a la fase de salida. Sería la out, que sería el del final. Y ya tendríamos alimentado el casquillo. Así de fácil. Luego, la manguera blanca, esta que tenemos, viene en tres cables. Tendríamos este de color amarillo, este negro y este amarillo con unas rayitas de color verde que se aprecian por aquí detrás. Y lo tenemos conectado de la siguiente manera. Iría el amarillo con el siguiente neutro. Luego, el negro sería la fase, que sería la que movimenta el sonoff. Y también la que le daría paso a este de aquí, cuando nosotros abriamos el contacto que tiene dentro. En este caso sería un relé. A continuación tenemos el cable de tierra, que está en esta bornera de tierra. Aquí si quisiéramos, podríamos poner un tierra si lo necesitamos en la lámpara o lo que fuese. Una vez que ya hemos explicado cómo están los cables conectados, vamos a hacer una prueba de funcionamiento. Nos fijamos en el LED azul, que ya está fijo. Vemos que ya está fijo, como que ya está bien sincronizado al wifi, lo tenemos todo correcto. Y vamos a comprobar si funciona. Aquí tenemos la aplicación ya en un teléfono instalada. La tenemos ya configurada. Y vamos a hacer la prueba. Le damos. Y vemos cómo se enchufa la luz. La bombilla está funcionando. Está todo correcto. El LED rojo se apaga. Se enciende. Y le da paso a la bombilla. Está todo correcto. Ahora vamos a ver los cables que anteriormente hemos soldado para qué sirven. Cuando estos dos cablecitos los juntamos, vamos a hacer igual que si le estuviéramos presionando al interruptor. Lo juntamos. Y vemos que se apaga. O se enciende. Podemos apreciarlo en el móvil y en el LED. Vamos a apagarlo de aquí. Encenderlo desde el móvil. Apagarlo desde aquí. Encenderlo desde aquí. Como nosotros queramos. O con el botón físico. Pues ya vamos a hacer la prueba. Para ver cómo hacemos una conmutada. O un interruptor simple. Aquí tenemos los mecanismos. Que hemos enseñado al principio del vídeo. Los mecanismos que se utilizan. Para los timbres de la casa. En los bloques de piso para las escaleras. Para encender las luces de las escaleras. Estas que van con el tiempo. Se utilizan para varias cosas. Nosotros lo vamos a utilizar para el sonno. Para esto lo vamos a utilizar. En los bornes de aquí. Atrás. Lo identificamos con los son. Yo tengo aquí un cachito puesto para ir más rápido a conectarlo. Ponemos uno en cada lado. Ponemos uno aquí. Y ponemos otro. En este de aquí. Y ya podemos apreciar que ya funciona. Le damos. Apagamos. Encendemos. Apagamos. Aquí ya tendríamos hecho un interruptor simple. Con son off. Un mecanismo simple. Que queremos una conmutada. Hacemos lo mismo. Cogemos otro. Lo cableamos igual. Uno en cada borne. Tenemos que hablar de uno en cada borne. Y vamos a traerlo. Al otro interruptor. Esto en las casas. Ya tenemos los cables de cruzamiento. Que van de cada mecanismo. De uno al otro. Y aprovecharíamos esos cables. No tenemos necesidad de pasar más cables. Ni nada por el estilo. Con los mismos cables que tenemos ya pasados. Los modificaríamos. Y haríamos para que funcionen los otros mecanismos. Ponemos uno en cada lado. A ver si no se sueltan. Probamos. Y vemos que con este funciona. Y con este también. Ya tendríamos una conmutada. Podríamos seguir poniendo 3, 4, 5. Lo que nosotros queríamos. Le damos. Se enciende. Y apagamos con este. Podemos enciender con este. Y apagar con este. Podríamos seguir así. Todos los que queramos. Podríamos poner. Con el móvil igual. Funcionaba todo con el móvil. Sería todo lo mismo. Sería un circuito muy simple. Iría. De interruptor a interruptor. Y del cable que hemos soldado. Del sonoff. Al interruptor. Sería un circuito muy simple. A ver si aquí lo podéis apreciar mejor. Tendríamos. Aquí desde el sonoff. Entraría en el primer mecanismo. Y del siguiente mecanismo. Iría a otro mecanismo. Y así todos los mecanismos que queríamos poner. Lo único que tenemos que cambiarlo. Son por mecanismos. Que se puedan pulsar. Que son pulsadores. Interruptor de pulsador. Los cambiaremos los que tenemos en nuestra casa por esto. Y ya podremos utilizar. Nuestro sonoff. Para poder hacer una conmutada. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado. Decidlo en los comentarios. Y seguiré subiendo algunos vídeos más. Para que os pueda ayudar. Todo lo que ustedes necesitéis. Un saludo a todos. Y gracias. Un saludo a todos. Y. ¿Qué tal? No. Solo a . CC por Antarctica Films Argentina